...la salida al conflicto, que la CNT va a estar aquí exigiendo la revisión de nuestro compañero hasta conseguirla. ¡Realmisión! ¡Compañero despedido! ¡Realmisión! ¡Compañero despedido! Aquí en esta oficina hay muchísimos trabajadores precarios que como nuestro compañero están de fijos discontinuos trabajando para la empresa TNS, la empresa dirigida por la directiva que está acusada de ser ratas de cloaca han despedido a nuestro compañero solo por exigir lo que le corresponde. ¡No vamos a parar hasta conseguir la remisión! ¡Que se enteren ya! ¡Realmisión! ¡Compañero despedido! ¡Realmisión! ¡Compañero despedido! El arcosindicalista CNT, para denunciar la represión sindical que ocurre en la empresa TNS el compañero y delegado de la sección sindical de la CNT en TNS fue injustamente despedido el pasado día 18 de noviembre en un claro caso de persecución sindical después de más de 5 años de intensa actividad sindical. Lo acusan de bajo rendimiento. ¡Se va a acabar! 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 ¡Se va a acabar el terrorismo patronal! Bueno, pues como decimos, la empresa TNS de Moscopia, con su cántiz telefónico, plataformas donde encuestadoras y encuestadores realizan su trabajo para supermercados Día, le preguntan a los clientes de Día qué están las lechugas, las calabazas, qué están las cajeras, si les trata bien, si les sonríe, si les dice hola, pues todo eso lo preguntan los encuestadores y encuestadores telefónicos de TNS de Moscopia. Parece ser que a la directiva de Día solo le preocupa eso, que si una cajera o un cajero pues sonríe, no sonríe, dice hola o no dice hola, pero no les importa cumpliendo las condiciones laborales de los centros de trabajo donde encargan las encuestas, los estudios de opinión, pues por eso estamos hoy aquí, para contárselo a los clientes de Día, que los llevan. Los corrantes, que también los explotan. Y por supuesto los corrantes. Los clientes de Día, por su solidaridad, hay más supermercados por la zona, y otras cadenas donde sí parece que se respetan las condiciones laborales de los trabajadores. La gente se da cuenta, la gente se da cuenta de que una empresa como TNS de Moscopia se alía con otra empresa que se llama Día, amenazan, cohesionan a los trabajadores, y claro, se queda el supermercado, pues como el desierto. Pues no tenemos culpa, solo tiene culpa el director de Día, que le importa un pimiento, nunca me constituyen un supermercado, le importa un pimiento, las condiciones laborales de los trabajadores de TNS de Moscopia. ¡Esto no se arregla! ¡Que no se arregla! ¡Que no se arregla! ¡Que esto no se arregla! ¡Que no se arregla! ¡Que no se arregla! ¡Que no se arregla! ¡Que no se arregla! Porque lleva más años. Que las trabajadoras somos las que levantamos el mundo, y si no levantamos la cabeza vamos a estar tragando mierda hasta el infinito.